Llevando a un pobre niño tomado de la mano Se presentó al sargento, un hombre en el cuartel El mundo está perdido, le dijo acalorado Le traigo a este muchacho, tan chico y por ladrón Perdone, tome asiento, de más está estrucarlo ¿Qué es lo que le ha robado? Dijo la autoridad Robo un ovillo de hilo en una de mis tiendas Por eso castigarlo merece sin piedad La autoridad pregunta y me carita sucia ¿Es cierto lo que dicen? Y deja de llorar Y el niño le responde Es cierto mi sargento, robé un ovillo de hilo Para se hacer llegar a mi blanca cometa Hacia el azul del cielo, allá donde se ha ido Mi adorada mamá, no ve que hay una carta Prendida en mi juguete Perdóneme si en ella yo quise preguntar ¿Por qué, por qué, mamita linda? ¿Por qué te fuiste lejos? Dejándome tan solo Con mi pobre papá ¿Por qué, por qué, mamita linda? ¿Por qué te fuiste lejos? Dejándome tan solo Con mi pobre papá Perdóneme mi sargento Robé un ovillo de hilo Porque quería hacer llegar A mi blanca cometa Hacia el azul del cielo Allá donde se ha ido Mi adorada mamá No ve que hay una carta Prendida en mi juguete Perdóneme si en ella Yo quise preguntar ¿Por qué, por qué, mamita linda? ¿Por qué te fuiste lejos? Dejándome tan solo Con mi pobre papá ¿Por qué, por qué, mamita linda? ¿Por qué, mamita linda? ¿Por qué te fuiste lejos? Dejándome tan solo Con mi pobre papá Me dices que estás triste Que estás muy afligida Que de noche suspiras Y hasta quieres llorar Será porque no he ido De amor a visitarte No debes preocuparte Vivo pensando en ti Será porque no he ido De amor a visitarte No debes preocuparte Vivo pensando en ti No está lejano el día Que cumpla mi promesa Y Dios será testigo De amor hasta el final Y al paso de los años El tiempo será mucho Te seguiré besando Con la misma ilusión Y al paso de los años El tiempo será mucho Te seguiré besando Con la misma ilusión Me dices que estás triste Que estás muy afligida Que de noche Que de noche suspiras Y Dios será testigo De amor hasta el final Y al paso de los años El tiempo será mucho Te seguiré besando Con la misma ilusión Y al paso de los años El tiempo será mucho Te seguiré besando Con la misma ilusión El día Cuando te alejes De mi lado Mujer Que alegras mi existencia Seré en la vida El ser más desdichado Y recordar tus besos Será mi penitencia Es como si la luz De mis ojos De mis ojos Se apagaran Como muere el sol En el silente ocaso Si la sabia parca La vida me quitará Pensando que vivir Sin ti es un fracaso Si la sabia parca La vida me quitará Pensando que vivir Sin ti es un fracaso No sé si te olvide O te recuerde Al pensar Que me falta tu amor Será como vivir Un sueño Donde ya te pierdo Oh linda princesa Llena de candor Perdona amada mía Estos pensamientos Que desgarran A mi alma enamorada Te amo tanto Que mis dulces sentimientos Irán contigo A mi última morada Te amo tanto Que mis dulces sentimientos Irán contigo A mi última morada A mi última morada Sentado en una mesa De un salón de mala muerte Allá por el oeste De mi tierra natal Tomaba sin medidas Licor pero de hombres Para olvidar el nombre De una mujer fatal Y cuando más tomaba Más la tenía presente Y amor tan insolente El que se me metió ¿Cómo podré sacarla Matarla si es posible? Ya quiero que descanse Mi corazón en paz Me siento agonizante Mi fe es imposible Ya no me queda nada Aliento ni valor Tan solo mi guitarra Es mi piel compañera Al lado de mi madre Qué feliz era yo Y hoy que no tengo Y hoy que no tengo a nadie Solo triste quimera Solamente me queda Ahogarme en el licor 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 que solo sirve Para aumentar mi pena Porque mi cruel condena Es vivir en el salón Por eso a mí me llaman El borracho del salón Por eso a mí me llaman El borracho del salón Que hermoso es nuestro amor Así en secreto Qué dulce la pasión Que nos unió Amame solo así Con tu silencio Con el silencio Que te adoro yo Amame solo así Con tu silencio En el silencio En el silencio Que te adoro yo No lo digas A nadie se lo cuentes Y que lo sepa Solamente Dios No sea que más tarde Lo lamentes Y se muera entre nosotros La ilusión No sea que más tarde Lo lamentes Y se muera entre nosotros La ilusión Sin promesas De amor Nos adoramos Amamos Palabras De que sirven Sin amor Amame solo así Con tu silencio Con el silencio Que te adoro yo Amame solo así Con tu silencio Con el silencio Que te adoro yo Que te adoro yo Perdón Perdón Vida de mi vida Perdón Si es que te he faltado Perdón 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 Cariñito amado Ángel adorado Dame tu perdón Jamás Habrá quien separe Tu amor De tu amor De tu amor Y el mío Porque Todo lo que han sido Es que el amor mío Tenga su perdón Si Si sabes Que te quiero Con todo el corazón Con todo el corazón Con todo el corazón Que tu eres el anhelo De mi única esperanza De mi única ilusión De mi única ilusión Ven calma A mis angustias Con un poco de amor Con un poco de amor Que es todo lo que ansía Que es todo lo que ansía Mi pobre corazón Si Si sabes Que te quiero Con todo el corazón Con todo el corazón Con todo el corazón Que tu eres el anhelo De mi única esperanza De mi única ilusión De mi única ilusión Ven calma A mis angustias Con un poco de amor Con un poco de amor Que es todo lo que ansía Que es todo lo que ansía Mi pobre corazón El día que volviste El día que volviste No me encontraste en el cuartito Ya no podía soportar la pena al verme solito Y ahora que has llegado te vas a dar cuenta Que triste vivir sin un cariño Y tendrás que llorar, y tendrás que llorar Y verás que duele quedarse solito Y tendrás que llorar, y tendrás que llorar Y verás que duele quedarse solito Cuando te alejaste de mí te fuiste riendo Mientras yo lloraba al verte partir Ahora que has vuelto al cuartito que dejaste Llorarás solita, solita y sin mí Ahora que has vuelto al cuartito que dejaste Llorarás solita, solita y sin mí Llora mujer, llora Y verás que duele quedarse solito Llora mujer, llora Y verás que duele quedarse solito Cuando te alejaste de mí te fuiste riendo Mientras yo llorando al cuartito Ahora que has vuelto al cuartito que dejaste Llorarás solita, llorarás solita, solita y sin mí Mientras yo llorando al cuartito Mientras yo llorando al cuartito que dejaste 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 Y comparta mis penas Casi barrandero, joven y galán Mi vida es alegre, yo soy bien bacán Me gusta el buen vino La vida bohemia Y con mis amigos Compartir problemas Que nunca me falte Una chica buena Que me dé cariño y comparta mis penas Nací barrandero, joven y galán Mi vida es alegre, yo soy bien bacán Señoras y señores Con ustedes El jefe y capo de la rocola Roberto Calero Piedraíta Ven que el aplauso ¿Cómo está mi gente ecuatoriana? Así estoy para interpretarles Mi nuevo éxito musical El capo rocolero A mí me dicen el jefe El capo de la rocola Me aplaude mucho la gente ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? Me parambola Mi música escandinera Nadie lo puede negar Y me escuchan por doquiera Yo soy internacional Yo soy cantante bohemio De mi patria El Ecuador Soy montubio Soy vinceño Barrandero Y trovador Yo soy Roberto Calero Rocolero Cinco estrellas Y al brindar Con mis parceros Yo me bebo Hasta mil botellas Los locutores Me apoyan en las radios Donde mis canciones Empiezan a sonar Y por eso Cuando subo al escenario Todos me aplauden Porque soy muy popular Pronto me tocará Cantar arriba en el cielo Para organizar El festival mundial De la rocola Con Julio Olimpo Daniel Tito Cortés Mucho barrio Rodolfo Y muchos más Allá nos vemos Aplausos por el montubio Roberto Calero Yo soy el ídolo de todos Sin raza ni condición Blancos negros Montubios Indios cholos Para ellos Yo soy el mejor Yo soy el mejor Yo soy el capo rocolero Yo comando el pelotón Y he cantado Por todo el mundo entero A mí me escucha Hasta el pelufón Como Lucho Barrios Y Julio Jaramillo Como Daniel Santos Olimpo Olimpo Y muchos más Por mis valses Boleros Y pasillos Cuando me muera Me tendrán que recordar Cuando canto Al compás de mis guitarras Con tragos fuertes Que el pueblo me lo da Los bohemios Se acercan a la barra Y el salonero Siempre vende mucho más Los locutores Me apoyan en las radios Donde mis canciones Empiezan a sonar Y por eso Cuando subo al escenario Todos me aplauden Porque soy muy popular Yo soy El capo rocolero Lo dejamos ir Lo dejamos ir ¡Oh! Estoy bebiendo En la cantina De mi barrio Quiero acabar Con mi existencia Y mi dolor Quiero ahogar Con el licorno Sin sabores De mis viejos amores Que nunca olvidaré Yo no quiero Que vengan mis amigos A burlarse De mi pena Y mi dolor Por favor Por favor Quiero quedarme solo Y aunque me esté muriendo Siempre beberé Y beberé 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 Hasta perder Todita la razón No me importa Donde ya caer Solo quiero beber Y beberé Y beberé 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 Hasta perder Todita la razón No me importa Donde iré a caer Solo quiero beber Y beberé Y beberé No me importa Es tan linda Es tan linda Como era esta mujer Pobrecita Mi vida Se me ha ido Y hace ya mucho tiempo Que no le vuelvo a ver Soy tan pobre Y es difícil Que regrese Como antes Como antes Como antes A entregarme su calor Me ha dejado Me ha dejado Me ha dejado Y al marcharse Para siempre Cuando la recuerdo No me ha dejado 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 Donde quería caer Solo quiero beber Y beber Llevando a un pobre niño Sujeto de la mano Se presentó al sargento Un hombre en el cuartel El mundo está perdido Le digo acalorado Le traigo a este muchacho Tan chico y por ladrón Perdone, tome asiento De paz está en trujarlo Que es lo que le ha robado Dijo la autoridad Robo un ovillo de hilo En una de mis tiendas Por eso castigarlo Merece sin piedad La autoridad pregunta Dime carita sucia Es cierto lo que dice Y déjame llorar Y el niño le responde Es cierto, mi sarmiento Robo un ovillo de hilo Para se hacer llegar A mi blanca cometa Hacia el azul del cielo Allá donde se ha ido Mi adorada mamá No ve que hay una carta Prendida a mi juguete Perdóneme si en ella Yo quise preguntar ¿Por qué, por qué? Mamita linda ¿Por qué te fuiste lejos? Dejándome tan solo Con mi pobre papá ¿Por qué, por qué? Mamita linda ¿Por qué te fuiste lejos? Dejándome tan solo Con mi pobre papá Así es la vida Compañero Que le vamos a hacer Perdóneme, sargento Si robé un ovillo de hilo Mamita linda Mamita linda ¿Por qué te fuiste lejos? Dejándome tan solo Con mi pobre papá ¿Por qué, por qué? Mamita linda ¿Por qué te fuiste lejos? Dejándome tan solo Con mi pobre papá Con mi pobre papá El día que volviste El día que volviste No me encontraste En el cuartito Ya no podía soportar la pena Al verme solito Y ahora que has llegado Te vas a dar cuenta Que es triste vivir Sin un cariño Y tendrás que llorar Y tendrás que llorar Y verás que duele Quedarse solito Y tendrás que llorar Y tendrás que llorar Y verás que duele Quedarse solito Cuando te alejaste De mí te fuiste riendo Mientras yo lloraba Al verte para ti Ahora que has vuelto Al cuartito que dejaste Llorarás solita Solita y sin mí Ahora que has vuelto Al cuartito que dejaste Llorarás solita Solita y sin mí Llorarás solita y sin mí Llora y verás que duele Quedarse solito Llora mujer Llora y verás que duele Quedarse solito Cuando te alejaste De mí te fuiste riendo Mientras yo lloraba Al verte para ti Ahora que has vuelto Al cuartito que dejaste Llorarás solita Llorarás solita y sin mí Ahora que has vuelto Al cuartito que dejaste Llorarás solita Solita y sin mí Llora mujer Llora mujer Llora y verás que duele Quedarse solito Llora mujer Llora y verás que duele Quedarse solito Tú has sido buena Amable y cariñosa Llora mujer Llora y verás solito Llora y verás solito Eres mi dulce amor Nunca me falte Por Dios te quiero tanto Que si me faltas Que si me faltas Dejarás en mí un dolor Nunca me falte Por Dios te quiero tanto Que si me faltas Dejarás en mí un dolor Sé que te amo Y te adoro Con locura Que te he querido Y te quiero Con pasión Alma de mi alma Pedazo de mi vida Eres muy linda Regálame tu amor Alma de mi alma Pedazo de mi vida Eres muy linda Regálame tu amor Ven a mis brazos Que estoy desesperado Sin tu cariño Sin tu cariño Dale un consuelo Dale un consuelo Para este trovador El amor El amor Bonita igual que las flores Algún día serás mía y unida muy junto a mí Tenerte todos los días y junto, muy junto a ti Saborear tu piel de seda, también quisiera que me ames Amame de igual manera, también quisiera que me ames Amame de igual manera, vivir quisiera mil años Amarte la vida entera, dos días, meses y años Entre mis brazos quisiera, nunca dejaré de amarte Cada día te amo más Y aunque pasen los mil años, amarte quisiera más Nunca dejaré de amarte, cada día te amo más Y aunque pasen los mil años, amarte quisiera más Vivir quisiera mil años, amarte la vida entera Dos días, meses y años, entre mis brazos quisiera Nunca dejaré de amarte, cada día te amo más Y aunque pasen los mil años, amarte quisiera más Amarte quisiera más Amarte quisiera más Hermano, me has contado tu historia Y la fortuna que tienes en el banco Pero ella, a ti ya no regresa Aunque le ofrezcas, bajarle las estrellas Yo te aconsejo, gástate la plata Pide otra botella, ya no le ruegues Que otra ya encontrarás Yo te aconsejo, chúpate la plata Sácala del banco Si tú te mueres, nada te llevarás Hay mujeres, que son muy mal llevadas Teniendo todo, así se van con otro Para después, estar arrepentidas Cuando aquel hombre, las traicioné con otra Por eso hermano, gástate la plata Pide otra botella, pide otra botella Ya no le ruegues Que otra ya encontrarás Por eso hermano, chúpate la plata Sácala del banco Si tú te mueres, nada te llevarás Hay mujeres, que son muy mal llevadas Teniendo todo, teniendo todo Teniendo todo, así se van con otro Para después, estar arrepentidas Cuando aquel hombre, las traicioné con otra Por eso hermano, gástate la plata Pide otra botella, ya no le ruegues Que otra ya encontrarás Por eso hermano, chúpate la plata Sácala del banco Si tú te mueres, nada te llevarás Si tú te mueres, otro la gastará Si tú te mueres, otro la gozará Si tú te mueres, otro la gastará 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 Voy a tomarme siquiera mil botellas Para tratar de olvidar aquel cariño Quiero pegarme una tremenda borrachera Para llorar como si fuera un niño Quiero sentir a qué saben los licores Cuando entran en un pecho abandonado Voy a probar a qué saben las traiciones Cuando existe un corazón enamorado Me sentaré en la cantina bien tranquilo Y cuando cierren yo me quedo ahí bebiendo Llevaré billete en el bolsillo Pa' que no digan que les estoy pidiendo Y llevaré billete en el bolsillo Pa' que no digan que les estoy pidiendo Y que venga más guaro salonero Voy a chupar hasta el amanecer Porque cargo buen billete Porque amigo es un sucre en el bolsillo Si estás pelado Si estás pelado te encuentras solitario Y si estás rico te sobran los amigos Y si estás pobre empieza tu calvario Quiero sentir a qué saben los licores Cuando entran en un pecho abandonado Voy a probar a qué saben las traiciones Cuando existe un corazón enamorado Me sentaré en la cantina bien tranquilo Me sentaré en la cantina bien tranquilo Y cuando cierren yo me quedo ahí bebiendo Y llevaré billete en el bolsillo Pa' que no digan que les estoy pidiendo Y llevaré billete en el bolsillo Pa' que no digan que les estoy pidiendo Me cansé de vivir De vivir engañado Engañado por ti Y tu falso querer Ahora quiero sentir El sabor de otros labios El mirar de otros ojos Y olvidar que sufrí De ti ya no sé nada Al fin pude olvidarte Olvidé que te amaba Y no sé dónde estés Ahora quiero ser libre Sin que me hagan nada Olvidé que te amaba Y de ti no sé más Me cansé de vivir De vivir engañado Engañado por ti Y tu falso querer Ahora quiero sentir El sabor de otros labios El mirar de otros ojos Y olvidar que sufrí Y olvidar que sufrí De ti ya no sé nada Al fin pude olvidar Al fin pude olvidarte Olvidé que te amaba Y no sé dónde estés Ahora quiero ser libre Sin que me hagan nada Olvidé que te amaba Y de ti no sé nada Y de ti no sé más Y de ti no sé nada Y de ti no sé nada Y de ti no sé nada Fin, pongamos fin Pongamos fin Pongamos fin A esta historia de amor Fin, pongamos fin No tiene caso engañarnos así Yo ya me voy No me gusta la desilusión Fin, pongamos fin Amargado no quiero vivir Fin, pongamos fin Mucha suerte Mucha suerte Y que seas feliz Acabemos este amor De una vez Muñequita De lindo figurín Mejor antes Que llorar después Flor hermosa De mi jardín Fin, pongamos fin Amargado no quiero vivir Fin, pongamos fin Mucha suerte Y que seas feliz Acabemos este amor De una vez Muñequita 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 De lindo figurín Mejor antes Que llorar después Flor hermosa De mi jardín Fin, pongamos fin Amargado no quiero vivir Fin, pongamos fin Mucha suerte Mucha suerte Y que seas feliz ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! 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 Si, si sabes que te quiero con todo el corazón Con todo el corazón, con todo el corazón Tú eres el anhelo de mi única esperanza De mi única ilusión, de mi única ilusión Ven calma mis angustias con un poco de amor Con un poco de amor, es todo lo que ansía Es todo lo que ansía, mi pobre corazón Que hermoso es nuestro amor, así en secreto Que dulce la pasión, que nos unió Amame solo así con tu silencio Con el silencio, que te adoro yo Amame solo así con tu silencio En el silencio, que te adoro yo No lo digas, a nadie se lo cuentes Y que lo sepa, solamente Dios No sea que más tarde lo lamentes Y se muera entre nosotros la ilusión No sea que más tarde lo lamentes Y se muera entre nosotros la ilusión Sin promesas de amor nos adoramos Palabras de que sirven sin amor Amame solo así con tu silencio Con el silencio, que te adoro yo Amame solo así con tu silencio Con el silencio, que te adoro yo El día que volviste El día que volviste no me encontraste En el cuartito Ya no podía soportar la pena Al verme solito Y ahora que has llegado Te vas a dar cuenta Que triste vivir sin un cariño Y tendrás que llorar Y tendrás que llorar Y verás que duele quedarse solito Y tendrás que llorar Y tendrás que llorar Y verás que duele quedarse solito Cuando te alejaste De mí te fuiste riendo Mientras yo lloraba Al verte partir Ahora que has vuelto Ahora que has vuelto Al cuartito que dejaste Llorarás solita Solita y sin mí Ahora que has vuelto Al cuartito que dejaste Llorarás solita Solita y sin mí Llorarás solita y sin mí Llora Llora Y verás que duele quedarse solito Llora Mujer Llora Y verás que duele quedarse solito Cuando te alejaste Cuando te alejaste De mí te fuiste riendo Mientras yo lloraba Al verte partir Ahora que has vuelto Al cuartito que dejaste Llorarás solita Llorarás solita Solita y sin mí Ahora que has vuelto Al cuartito que dejaste Llorarás solita Solita y sin mí Llora Mujer Llora Y verás que duele quedarse solito Llora Mujer Llora Y verás que duele quedarse solito Señoras y señores Con ustedes El jefe y capo de la rocola Roberto Calero Piedraíta ¡Ven que el aplauso! ¡Cómo está mi gente ecuatoriana! Así estoy para interpretarles Mi nuevo éxito musical El capo rocolero A mí me dicen el jefe El capo de la rocola Me aplaude mucho la gente ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? Me parambola Mi música escandinera Nadie lo puede negar Y me escucha por doquiera Yo soy internacional Yo soy cantante bohemio De mi patria El Ecuador Soy montubio Soy vinceño Barrandero Barrandero Y trovador Yo soy Roberto Calero Rocolero Rocolero Cinco estrellas Y al brindar Con mis parceros Yo me bebo Hasta mil botellas Los locutores Me apoyan en las radios Donde mis canciones Empiezan a sonar Y por eso Cuando subo al escenario Todos me aplauden Porque soy muy popular Pronto me tocará Cantar arriba en el cielo Para organizar El festival mundial De la rocola Con Julio Olimpo Daniel Tito Cortés Mucho barrio Rodolfo Y muchos más Allá nos vemos Aplausos por el montubio Roberto Calero Yo soy el ídolo de todos Sin raza ni condición Blancos, negros Montubios, indios, cholos Para ellos Yo soy el mejor Yo soy el caporro Colero Yo comando el pelotón Y he cantado Por todo el mundo entero A mí me escucha Hasta el pelufón Como Lucho Barrios Y Julio Jaramillo Como Daniel Santos Olimpo Y muchos más Por mis valses Boleros Y pasillos Cuando me muera Me tendrán que recordar Cuando canto Al compás De mis guitarras Con trago fuerte Que el pueblo Me lo da Los bohemios Se acercan A la barra Y el salonero Siempre vende Mucho más Los locutores Me apoyan En las radios Donde mis canciones Empiezan a sonar Y por eso Cuando subo Al escenario Todos me aplauden Porque soy muy popular Yo soy El caporro Colero Lo dejamos ir Lo dejamos ir Si Dios me hizo así ¿Qué puedo yo hacer? Cambiar no podré Ni tampoco quiero Nací parrandero Boemio y galán Mi vida es alegre Yo soy bien bacán Nací parrandero Boemio y galán Mi vida es alegre Yo soy bien bacán Me gusta el buen vino La vida bohemia Y con mis amigos Compartir problemas Que nunca me falte Una chica buena Que me dé cariño Y comparta mis penas Nací parrandero Boemio y galán Mi vida es alegre Yo soy bien bacán Me gusta el buen vino La vida boemio y galán Y con mis amigos Compartir problemas Que nunca me falte Una chica buena Que me dé cariño Y comparta mis penas Nací parrandero Boemio y galán Mi vida es alegre Yo soy bien bacán Yo soy bien bacán Nací parrandero Boemio y galán Mi vida es alegre Yo soy bien bacán Pero no me gusta el Estoy bebiendo en la cantina de mi barrio Quiero acabar con mi existencia y mi dolor Quiero ahogar con el licor no sin sabores De mis viejos amores que nunca olvidaré Yo no quiero que vengan mis amigos A burlarse de mi pena y mi dolor Por favor quiero quedarme solo Y aunque me esté muriendo siempre beberé Y beberé, beberé, beberé Hasta perder todito la razón No me importa donde ella caer Solo quiero beber y beberé Y beberé, beberé, beberé Hasta perder todito la razón No me importa donde ella caer Solo quiero beber y beberé Esta muchacha que atiende hoy mi mesa Es tan linda como era esta mujer Pobrecita, mi vida se me ha ido Y hace ya mucho tiempo que no la he vuelto a ver Soy tan pobre y es difícil que regrese Como antes a entregarme su calor Me ha dejado y me ha dejado Me ha dejado ya marcharse para siempre Cuando la recuerdo me dan ganas de beber Y beberé, beberé, beberé Y beberé, beberé, beberé Hasta perder todita la razón No me importa donde ella caer Solo quiero beber y beber Y beberé, beberé Y beberé, beberé Hasta perder todita la razón No me importa donde ella caer Solo quiero beber y beber Y beberé, beberé, beberé Y beberé, beberé, beberé Audio jungle 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.